Hola gente, ¿cómo estás? Mira, yo sé que a muchos no les va a gustar, yo me traje una sombrilla, discúlpeme, yo me vine a la plaza, yo sé que esto, no sé qué me dirán alguno, mira, me traje la sombrilla, estaba cansado de estar en casa, estoy tomando sol acá, y bueno, ¿qué querés que te diga? Lo lamento, llevo como 40 días de cuarentena, no aguantaba más, ahora estoy en la plaza, me traje la sombrilla, estoy encanutado, nadie sabe, estoy en un lugar de Palermo que nadie sabe, acá no me busquen porque me escondí, me vine, estoy abajo de unos arbolitos, no sabes, así que bueno, muchos se van a enojar, pero lo lamento, lo lamento, así que tú vos quedaste en tu casa, vos también, y yo me quedo acá tomando, ahora voy a tomar unos batis y voy a tomar sol, porque estoy escondido por árboles, chau. Estoy en el patio, te la creíste. Estoy en el patio de mi casa, no aguanto más, cuando termina la cuarentena, miren todos los eventos, ay Dios mío.